¡Hola a todos! Bienvenidos a Con Ideas de Manualidades. Yo soy Cristina del canal Be Creative Scrap y vamos a hacer una invitación para bautizo muy fácil y muy rápida de hacer en serie. Así que vamos a empezar con el tutorial. Os dejo todos los materiales que hemos usado para este vídeo abajo en la cajita de información junto con su enlace de compra. Para hacer mi tarjeta voy a partir de una cartulina de color craft que se lleva muchísimo ahora en todas las invitaciones, está muy de moda. Es un color muy neutro y muy normal y pega con todos los colores que vayamos a poner en el interior. Entonces tanto si es para niños como para niñas os sirve este tipo de cartulina. Y lo que vamos a hacer es una carpetita de presentación para la invitación o la tarjeta de invitación al evento. He cortado mi carpeta a 20 x 15 cm y ahora vamos a doblarla a la mitad que no se nos quedaría en 10 x 15 cm. Yo he cogido una cartulina texturizada de las que tienen con idea de que me parecen chulísimas, muy bonitas y dan un toque muy elegante a cada proyecto. A una pieza de cartulina de 6 x 4 cm voy a hacerle un corte en una esquinita y va a formar parte del interior de esta carpetita de presentación para poder colocar dentro la invitación de manera muy fácil y que se sostiene muy bien con esta solapa. Ahora vamos a hacer tanto la invitación como la parte de la decoración ayudándonos de la colección de Daika de bebé que es súper bonita. Yo he diseñado esta invitación de bautizo con el programa de edición de texto Word y podéis hacerlo todo en casa. Es muy fácil, simplemente escribiendo lo que queráis y también lo podéis personalizar como os guste y cambiando el tipo de letra y el color hasta que sea de vuestra preferencia. Lo que sí es muy importante es que lo imprimáis en cartulina para que sea resistente. Ahora voy a pegar la parte que he diseñado a ordenador a uno de los papeles de la colección de Daika. Como veis abro mi carpetita y ya puedo dejar la invitación. Si queréis también podéis poner alguna foto del pequeño que vaya a bautizarse, podéis hacer igual con un trocito de papel como el que yo he hecho, lo he recortado simplemente y pegáis la foto encima, hacéis alguna decoración sencillita y también la podéis incluir junto con vuestra invitación. Como veis para el interior hemos puesto una tarjetita para pegar una foto pequeñita del bebé y también la invitación donde vamos a escribir todos los datos del bautizo, dónde va a ser, a qué hora, nuestro número para que nos confirmen la asistencia y todo esto. Entonces lo vamos a dejar en el bolsito interior que hemos creado. La parte exterior la vamos a decorar con una blonda y una idea que os doy es que compréis un sello personalizado con el nombre de vuestro bebé o si queréis la fecha, el nombre, todos los datos que queráis y lo selléis encima de la blonda que queda súper bonito. Pero también podéis hacer igual que yo que lo he impreso y esta idea la podéis colocar tanto aquí si os gusta como cuando vayamos a cerrar con un poco de yute o con un encajito esta tarjetita lo podemos poner colgando. Así que tenéis dos ideas para decorar o terminar de decorar esta tarjetita. También para darle un toque diferente voy a colocar una maderita en la parte de la portada de esta carpetita y simplemente nos queda cerrar esta carpetita que lleva nuestra invitación y también una fotito si queremos. Y lo podéis cerrar con yute que va muy de la temática del cartón craft y demás del color craft o también si lo queréis hacer un poco más sofisticado podéis coger cualquier cinta de bebé o incluso un encajito. También podéis combinar ambos como voy a hacer yo para que veáis como queda, que queda súper chulo y también pues muy a la moda. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Muchos besos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video